Hola, ¿cómo te llamas? Yo me voy a ir a la liberación naval. Eso, ¿y cuántos años tienes? Tres. Ven, vengan, ¿no? Dale, tres. Amiga, Dios las bendiga, ¿oíste? Ten mucho cuidado, por favor. ¿Sí? Vamos a ver por dónde cruzan esta familia. Ahí nos van a seguir. Al día azul. Tengan mucho cuidado con ese niño, por favor. Dios los bendiga, mucha suerte, ¿eh? Bueno, pues aquí vemos, lamentablemente. Ya, ya, ya. Que ya está muy listo. No, ya está bien, ya. ¿Todo es hasta allá, ¿sí? Sí, sí, sí. Vengan, vengan. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. no los van a dejar entrar los van a deportar porque las autoridades están deportando te quieres ir lanzar tu amigo te dice que no te lances por algo te está diciendo ella se ha cruzado verdad la primera familia que pasó tú le recomiendas que no se vaya bueno pues ahí están esta familia ellos son supongo a ver mi amigo y tú a quien te espera en eeuu porque te quieres ir tan rápido no pues yo quiero cruzar para ayudar a mi familia y qué vas a hacer llegando trabajar en donde buscar trabajo en la primera aldea buscar una ayuda en una iglesia que me apoyen y que me puedan menear para dentro del país y que en qué quieres trabajar allá construcción mecánica y que piensas hacer llegando trabajar en fría rápido cuánto crees que te tome a ti establecerte allá del otro lado pues yo digo que no más unas dos semanas porque yo en la mecánica puedo ganar un buen dinero porque puedo arreglar carro moto sabes arreglar carros y motos de que de transmisiones o motor todo 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 en eso me he criado desde pequeño allá en nicaragua entonces buscas básicamente que te den trabajo de mecánica sí 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 para poder sobrevivir pues a ver pero cómo les hacer a qué ciudad vas a ir pues yo quiero llegar a houston a houston porque a houston no a houston ahí tengo unos primos ahí que me pueden apoyar me pueden echar las manos tu amigo te dice que no te cruces y tú te quieres cruzar qué vas a hacer nada voy a tener paciencia ya que ya se fueron ya ya se fueron ya te ibas a ir detrás de ellos o qué porque no puedes ir solito porque te da miedo hombre no hombre pues no que tú muy macho y que no sé qué porque te da miedo pues ándale darte un clavado ahí es agua sucia y ya te pegó hambre y qué vas a hacer cómo está sobreviviendo aquí no apenas venimos llegando ahorita bien vienen llegando venimos llegando en el tren y no más que venimos acá porque ya no aguantamos la sed queríamos bañarnos y pues está con madre ahorita el clima para un chapuzón eso sí se lo recomiendo verdad porque y una lavadita ese pantaloncito porque lo traes bien descuidadito al pobre parece de que sí oye amigo y luego qué onda qué va a ser hoy entonces si no te vas no pues no tengo dónde pasar la noche yo creo que más y en el monte no sé por qué no tengo aquí familia que me pueda apoyar así con una dormida o algo de comer a mira ya te están regalando un carrito yo quisiera que fuera grande para pasar por el puente relacionado a velocidad como batman como batman oye bueno y luego cuéntame qué piensas hacer si te quedas aquí no pues ya si me quedo aquí para conseguir un trabajo y ver cómo cómo me cruzo para qué lado porque esa es la idea que se trata cruzar para allá pero si fuera a fuerza quiere decir tú sí o sí te vas pues si es que es la idea de todos migrantes que vienen cruzar allá pues si tú te está viendo las familias que están pasando pues yo ando solo además no ando así con familia no más con un conocido amigo mío nos conocimos ahí en el camino claro no pues está bien mira este al amigo ya encontró una cachucha dejaron aquí tienda del río oye mi amigo y luego tú cómo le asiste para llegar hasta acá en puro tren y caminar ya tengo dos meses y medio de haber salido de mi país y puro tren caminar ya me retornaron de méxico de allá por villahermosa y le di otra vez porque la misión es estar aquí pues para trabajar y ayudarle a la familia claro cuantos años tienes tú 21 años cómo te llamas tú ya habías estado aquí en piedras negras ya había estado por hace cuánto tiempo hace un año hace un año y cómo te fue no pues la verdad aquí me fue bien pero ya del otro lado ya no porque qué pasó no de tanto y tanto que me agarraron pues hasta me dieron tiempo allá me metieron como ocho meses detenido y ahí me deportaron no pienso tirarme así otra vez ahorita pienso hacerlo legal por medio de la aplicación y por medio de la aplicación y te llevaron hasta honduras te deportaron hasta honduras me deportaron en que te fuiste me venían bajando de estado hasta que me llevaron hasta luciana y me dieron deportación en avión entonces te conste castigaron cinco años no cinco años no me castigaron un año como sabes porque me mandaron a dejar el tiempo o sea en una estatal presión estatal y ahí estuviste entonces estuviste preso por reentres por meterme aquí por reentry que quieres ir cada estar que constantemente entrando y entrando y entrando mucha gente no cree que bueno que lo mencionan mucha gente que no no cree que las autoridades americanas tienen récord y constancia de cada vez que entres a estados unidos es duro eso porque hay muchos que no saben que esperen pues que esperen el tiempo mejor que es necesario porque así uno toma tiempo para hacerlo legal no lo inegal porque lo inegal como quiera uno cruza hoy ya mañana lo agarran y lo deportan y uno ya queda con un expediente ahí es correcto entonces tú decidiste venir hasta acá otra vez a intentar tu suerte intentar mi suerte pero ya diferente por eso ellos abrieron la aplicación de poder ayudar a los emigrantes con un plan aquí por medio de teléfono uno ya pues ya puede esperar la cita por cruzar por el puente por todavía están anunciando ya los los parlantes que tienen ellos que no crucen la frontera por el río tú ya experimentaste el castigo y la mano dura de los de los de eeuu y los que no obedezcan no pues les vamos a feo verdad que si te meten a una hielera y sin ropa y todo te tratan mal pero por eso le digo por andar uno de de necio para cruzar la frontera ilegal mire eso es una advertencia de que no puede pasar ilegal esa es una advertencia ahí están los contenedores están los alambres y todavía le están diciendo que puse cruce por el puente por la gente no hace caso pues todos queremos llegar rápido pero hay una oportunidad nada más que hay que esperarla pues el momento de eso eso mi amigo gracias por esas palabras sabias porque vimos que ya te quedó la experiencia ya está gracias amigo es difícil pues nada más uno hay que saber a atenerse a las cosas que uno hace claro tu nombre amigo ángel ángel adonai palma osorio ángel muchas gracias por tu tiempo por tu testimonio y creo que es muy valioso para que la gente sepa regresaron a deportar a mujeres embarazadas y niños contigo familias también todo iban mujeres niños iban de mi país y van muchísimo mandaron un avión como casi 100 personas para que la gente sepa yo les digo por experiencia que yo viví aquí en la frontera de piedras negras coahuila hacia y golpaz texas entonces nada más les digo que le quede claro que es mejor hacerlo lo legal y por ejemplo bueno hoy tú llegaste apenas vengo llegando hoy aquí y pues y qué vas a hacer aquí no aquí no más me iba a refugiar en una casa de un albergue que hay aquí o si no hay una iglesia que apoya a los emigrantes también con su comida siempre y cuando escuchar la palabra de dios y también a él mismo le pueden conseguir trabajo uno aquí hay muchas personas buenas aquí en la frontera que le pueden ayudar a uno con un trabajo algo nada más que se establezcan aquí aquí hay también cómo poder cruzar nada más que hay que como dice la gente para que ver cómo está la marea del río hay que tener paciencia que tener paciencia ya está mi amigo muchas gracias ángel que dios te bendiga mucha suerte mi amigo mucha suerte oíste lo que decidas que dios te acompañe yo te recomiendo que escuches los consejos de tu camarada porque va a ser complicado ya estás llorando qué pasó a ver que a quién extraño te ves te ves bien triste no quiero cruzar para allá pero no me voy a relajar un rato todos modos se va a llegar la oportunidad de que yo pueda estar allá calado si dios quiere mi amigo y primero dios que sí porque para él no hay nada imposible pues así es más que tiene que esforzarse uno también por salir adelante en esta vida porque si no todo el tiempo va a estar igual uno es correcto bueno buen día y bueno pues así despedimos esta transmisión platicando con unos amigos que nos encontramos por estos rumbos ya la familia allá va caminando y como usted lo escuchó esta mañana van a tener que caminar mucho pero mucho tiempo para encontrar un punto de acceso y aquí lo triste es que traen exponiendo a ese pequeñito y todo para que para que los deporten a su país ya lo escuchó usted muy bien a todos los regresa a la mayoría una gran mayoría